Directivos del KFC Linares realizaron la inauguración del Kentucky Fried Chicken en compañía del alcalde del municipio, el ingeniero Fernando Adame. El evento se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles y en el sitio se dio a conocer que se eligió ese día porque es el que tiene más promociones para las familias. Dos, tres. Dos, tres. Por fortuna todo marchó con normalidad, las personas acataron las indicaciones de seguridad al respetarlas a la distancia y sobre todo la utilización del cubrebocas para evitar que se tuviera algún contagio de la enfermedad ya mencionada anteriormente. Definitivamente el KFC de Linares llegó para quedarse y mantenerse en el gusto de la gente además de ayudar en la economía con buenos costos y un sinnúmero de promociones. Telediario, Ángel Vargas.